Los autobuses ya no están llegando a su destino, nada más nos están dejando aquí. Y luego traemos carga y todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Han pensado alguna manera de cómo pasar? ¿Cargando? Pues de hecho lo traemos cargando porque venimos desde allá, nos dejó el autobús más atrás. Pues hay que pedir nada más porque vean el modo de solucionar esto a las personas que hacen su bloqueo, porque afectan a muchas personas. Este bloqueo siempre ha sido en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Aquí quiero pensar que aquí nacieron los bloqueos porque ya se ha extendido a varias partes de la República. Es momento en que el gobierno ya aplique el Estado de Derecho porque ya estamos hartos. La gente ya se acostumbró y los taxistas hacen negocio, todo el mundo hace negocio, pero no se debe permitir porque si se aplicara la ley debería ser parejo para todos. A veces con alguna carga que se puede echar a perder. Luego llega uno desde las… no tiene mucho, que le gusta unas tres horas, de la hora de ahorita tres horas. Imagínense, llega uno a donde va uno a descargar y pierde uno la entrega y lo primero que dicen, te regresas con la carga porque tú no cumpliste. Entonces es una cadena. Ojalá y puedan darle apoyo a esa gente para que también a nosotros. Estamos sin desayunar. Entonces la pobre gente trae niños, trae… hay personas ancianas, todo eso. Pero el problema lo tiene la autoridad porque no viene para resolver estos problemas. Yo voy para… vamos para Huistla. Entonces no podemos regresar para atrás, queremos ir para adelante. Va a tener que esperar. Esperar. A ver cuánto tiempo va a tardar este. Llevamos casi cuatro horas aquí detenidos y llevamos mercancía de temporada que nos afecta pues. Nos afecta por toda la mercancía, por el sol y a nosotros por nuestro tiempo. Y no sabemos nada en concreto, si van a abrir en una hora, dos horas o a qué horas. Desgraciadamente aquí en nuestro estado estamos limitados por vías, por carreteras pues no tenemos grandes alternativas. Son grandes distancias de las que hay que regresar para tomar otra vía alterna. Aquí lo único que hacen es afectar a las personas como nosotros, transportistas, la gente de las comunidades que andan caminando para trasladarse de una unidad a otra. Niños, tercera edad, incapacitados.